Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Y aunque a veces es difícil afrontar la adversidad, tenemos un gran carácter para levantar, por eso yo te doy mi corazón. México único, es auténtico en verdad, México único, con riqueza natural, somos parte de este suelo, con historia sin igual. Donde una sonrisa logra que regreses y te vas, México único, somos gente con pasión, México único, con muy linda tradición, tenemos la gran fortuna de ser una gran nación, luchadores incansables, valientes, incomparables, por la vida y el amor. Ay, caray, caray, qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es. Ay, caray, caray, qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es. Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. México, México único. México único.